Pausa, de todos estos que hablamos, Claudia López, Jorge Robledo, Germán Vargas y Sergio Fajardo, ¿cuál le conviene a Antioquia? ¿O cuál de ellos tiene más en la cabeza Antioquia? Saquemos a Sergio Fajardo por ser paisa. La historia de Colombia demostraba que los presidentes paisa no nos han generado mayor cosa, ni cuando Marco Fidel Suárez, ni cuando Belisario Betancur, ni cuando Álvaro Uribe Vélez, ¿no es cierto? No hubo nada que marcara como una senda que dijera, tenemos presidente paisa, y el presidente por eso ha sido bueno con nosotros. Entonces, yo creo que eso no garantiza nada, la procedencia del candidato presidencial. No, a mí me parece, a pesar de que en Colombia somos muy regionalistas y tratamos de generar esas peleas, a mí me parece que a Antioquia en general le ha ido bien con todos los presidentes. ¿Por qué le ha ido bien? Por una razón muy sencilla. Porque Antioquia tiene muchos congresistas, porque Antioquia siempre ha tenido presencia en los ministerios, en las entidades descentralizadas y porque Antioquia es protagonista en todos los temas. Ya que hayan detallitos, que un presidente no nos quiso apoyar en esto, que nos quitó esto, pero si no fueran por los presidentes no tendríamos metro, si no fuera por los presidentes que hemos tenido no tendríamos túnel de Occidente, si no fuera por ciertos presidentes no tendríamos doble calzada Bello Atillo, si no fuera por los presidentes no tendríamos metro plus. Hay veces acá somos muy regionalistas y la verdad es que muchas cosas bonitas que tenemos en Antioquia y Medellín es gracias al gobierno nacional a través de los últimos 30 o 40 años que han tenido presidentes de toda índole. Me refiero en un pequeño porcentaje con usted, lo que es que somos el único departamento que realmente si casamos plata en efectivo para todas las obras, a diferencia de todos los departamentos de este país, ¿cómo no vamos a tener eso si nos metemos en la mano al bolsillo? Vamos a hacer el túnel del tollo, ¿cuánto vamos a poner? Más de un billón, vamos a hacer el metro, ¿cuánto pusimos? O sea, los países siempre casan y acostumbramos mal al gobierno. No, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, no nos han regalado nada tampoco, lo que digo yo es que difícilmente alguno de estos candidatos no pueda decir se va a tirar en Antioquia o nos va a bloquear o nos va a estaculizar, no. De 7.27 es un...